Y estamos empeñados en la universidad, primero estamos convencidos de que la extensión de la cultura es tan importante como lo es la docencia y la investigación. De manera que en tres años les puedo comentar que se ha incrementado, puede pensarse que es poquito, todo relativo, como dijera Albert Einstein. Pero en tres años en la universidad hemos incrementado el presupuesto de extensión en un monto estimado de 103 millones de pesos adicionales.